¿Cuántos son los integrantes de esta orquesta? Hay cinco niños que están en la orquesta, hay otros niños que están recién empezando, pero esta vez integramos a niños de la comuna, de Tierra Amarilla, de Caldera, de Copiapó, o sea, de la región mejor dicho. Para los niños que estén interesados en integrar la orquesta, ¿dónde tienen que comunicarse? Los invitamos para que se acerquen a la UDA los días sábados, nosotros hacemos las clases. Ahora vamos a reanudar las clases el 15 de marzo, porque vamos a tener unas pequeñas vacaciones, y el 15 de marzo ya empezamos a recibir a los niños. Trabajamos desde las nueve hasta las una y media, pero que se acerquen lo posible de nueve a doce, porque nosotros tenemos que trabajar también con los otros niños. ¿Cuál edad? Que quiera, cualquier edad, no hay un impedimento. Todo niño, todo niño. Gracias. 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 Gracias por ver el video.